El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aplaudió la decisión del Ministerio de Defensa de regular el uso de armas traumáticas en el país, como lo había solicitado el mandatario caleño mediante una tutela. Gracias, ministro de Defensa, doctor Diego Molano, regular las armas traumáticas es salvar vidas, es reducir la posibilidad de la intimidación, es reducir la posibilidad de que nuestras comunidades sean agredidas. El decreto de control de armas traumáticas establece que estas se asimilan a las de fuego, por lo tanto deberá exigirse el uso de porte y tenencia o permiso especial. Los buenos no deben preocuparse, pero no podemos permitir que los malos y delincuentes utilicen estas armas para hacer daño. En los próximos días se empezará a regir la regulación y se espera que con ello disminuya la posibilidad de delitos para dar más tranquilidad y seguridad a los ciudadanos. Gracias.